Saludos a todos, soy Leila y me alegro de estar con ustedes hoy. Traemos la segunda lección de la traducción criollo haitiano hace una semana y gracias a todos los que han comentado y siguen comentando para agregar lo que ustedes quieren, lo que faltan, lo que ustedes pidieron. En esa primera página tenemos todos nuestros servicios para los que están interesados. Aquí abajo tenemos nuestros contactos. Y están listos. Es que no pague. Así se dice en creol. Tenemos los pronombres personales que son No se preocupen porque en creol no hay dos no. No, no para nosotros y no también para vosotros. Y seguimos con los tiempos verbales. En creol se usa más el presente, el pretérito simple, el pasado simple, el pasado continuo y el futuro. Ap, presente. Te, pretérito simple. Te ap, tap, pasado continuo. Pral, futuro. Pral. Y seguimos con los verbos. Tenemos algunos verbos más usados en creol que son MANGER. 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 COMER. DOMI. DOMI. DORMIR. CHERCHER. CHERCHER. BUSCAR. RIVER. RIVER. DIÉGAR. OUÉ. OUÉ. VER. BUÉ. BUÉ. BEBER. FÉ. FÉ. HACER. Para continuar, tenemos los conocimientos elementales del tiempo que son YÉ. YÉ. Ayer. JODÍA. JODÍA. HOY. DÉME. DÉME. MAÑANA. APRÉDÉME. APRÉDÉME. DÉME. PASADO. MAÑANA. YESWAH. YESWAH. ANOCHE. A SUEÑAN. A SUEÑAN. ESTÁ NOCHE. DÉME SUAH. DÉME SUAH. MAÑANA. EN LA NOCHE. MAÑANA. MAÑANA. Y sigamos con una sesión de práctica con oraciones simples en los tiempos verbales que vimos ahorita que son MUE AP MANJI. MUE AP MANJI. MAÑANA. 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 AQUI. LÉ. MAÑANA. 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 Preterido simple. Y sigamos con los días de la semana que son LENDI LUNES MADI MARDI MARTES MECREDI MECREDI MIERCULES JEDI JEDI WEVES VENDREDI VENDREDI VIERNES SAMDI SAMDI SABADO DIMANCH DIMANCH DOMINGO Y SIGUEMOS CON LOS MESES DEL ANYO QUE SON JANVIER JANVIER GENERO FÉVRIER 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 FEBRERO MARS 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 AVRIL AVRIL ABRIL Me, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octobre, octubre, novembre, 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 dezembre, dezembre, diciembre. Y aquí tenemos una pequeña conversación con palabras que vimos en la primera lección. Y vamos a continuar. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, mese. Koman ouye? Mwen bie. Ew. Mwen bie. Ote wè dokte ya? Non. Li patvini. Li apvini je di nan maten. Gye yon goupe dokte kapvini nan mwa me ya? Ok, mese. ¿O te manje maten? No, mwen poco manje. ¿Ki kote nou kapab jwen yon bagay pou nou manje? ¿O ap jwen nan restaurant? ¿O ap weto? Oui, paske mwen grangou. En pil, ebyen anale pou mwen ale montré ou. Merci en pil, u genti. Como jo le dije ahorita, hay palabras, títulos que vimos en la primera lección como señorita, mademoiselle, señor, messier y simpático, gentil. Y aquí abajo tenemos la traducción en español. Buenas tardes señorita, buenas tardes señor. ¿Cómo tú estás? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Has visto al médico? No, el no vino. Vendrá el jueves en la mañana. Hay un grupo de médicos que vendrán en el mes de mayo. De acuerdo, gracias. ¿Has comido esta mañana? No, todavía no he comido. ¿A dónde puedo encontrar algo para comer? Lo encontrarás en un restaurante. ¿Tú quieres beber también? Sí, porque tengo mucha hambre. Entonces, vámonos, te lo voy a enseñar. Muchísimas gracias. Tú eres muy simpático. Gracias por ver este video y siguen comentando para, como yo dije, agregar lo que ustedes quieran, lo que falta. Y no olviden de practicar un poco y así ustedes puedan hablar más fácilmente, más rápido el creol. Y tenemos, estamos en las redes sociales. Síguenos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en LinkedIn. Y no olviden de practicar, practicar así. Ustedes pueden hablar más fácilmente, más rápido y con nuestra ayuda, más rápido el creol. Gracias por ver este video otra vez. Hasta la otra semana. Bye.